buenos días cómo están se siente el eco porque estamos en la casa vieja y en vez de muebles tenemos plantas y esta niña que le gusta cambiarse entonces me puse a pensar de algo es que nuestra mesa aquí es una mesa que le ha regalado mi suegro a lele se la compró él y luego cuando se fue de nuevo a su pueblo le dejó la mesa para él porque ellos vivieron unos años aquí en milano entonces esta mesa cuando se abre si es larga pero abierta no la podíamos tener entonces yo me di por medio pena pero ya está me sirve también no tiene ningún de perfecto y me gusta la madera y todo pero preferí comprar otra que compraré otra este me da pena pero bueno vamos a tener que regalarlo venderlo otra es mucha más ligera es mucho más ligera fácil de abrir y también me gusta el color entonces por esas cosas decidí otra mesa y sé que en estos vídeos que está tratando de que todo sea más pequeño no estoy diciendo cuánto o dónde lo compré no creo que ya aprendí la lección yo no tengo por qué hablar de las cosas que me compro para muchos no es que realmente tengo un poco tengo poco es como burlarse entonces ya no quiero hablar de las cosas que pueda tener o no y este es mi estilo también no me gusta estar llenando la casa de cosas no vamos a llevar casi muchas cosas de aquí de muebles porque algunas que estaban por ejemplo este mueble de aquí donde ponemos las plantas de la televisión ya estaba me gusta pero es muy grande para mi estilo no me gusta tampoco las cosas como en vidrio siendo que acumulan visualmente que hacen ver mucho más desorden entonces solamente con que tengan espacio para poner nuestras plantas encima de la televisión ya está no necesito ningún nada más venido con los niños y no saben lo que ha pasado al momento de ya está preparada lele se lleva a darma y no sé si nos ha avisado porque estamos con música pero bueno esto nunca me ha pasado y cuando cuando estaba buscando darme 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 no me he encontrado y me he puesto he corrido dicho pero imposible porque ella nunca abre la puerta a mis niños no abren la puerta sí más y uno a una estosa paura una paura diversa noche entre niente como un cue bueno lo que pasa es que al final los niños comenzarán a llorar yo cuando bajé mire que le tenía de arma abajo en el carro y los niños gritaban sobre todo los los niños no hay a gabriele y darme a gabriele y gritaban de sufrimiento que donde está darme darme pero al final nos venimos acá al parque están aquí los niños y están los chiquillos miren darme miren qué grande está allá y se quiso poner este vestido que le regaló mi cuñada en el cumpleaños y no se lo había estrenado hasta hoy están los grandes que no querían venir sin pelotas no 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 ¿Cuántos? Hemos comprado los huevos de la de Pascua para sacarnos de la mentalidad, ¿cuántos tenemos? Ok, basta, no tocarlos, sino presionarlos. Ok, Dalma se quedó dormida después del parque, vámonos. Mira este de aquí Lele, se muere, si pero que cambia, no lo sé, Lele limpia esto, por fin después de años volvemos a abrirlo. Dámelo a ver, que está pasando, lo estás montando. Una vez he hecho esta receta, se llama Pasta Petete en Virenza. ¿Le gusta? Suena rarísimo. Es una pequeña de palmas. Es domingo y aquí me tienen toda desarreglada porque me la he pasado solo limpiando y sacando los juguetes y las colecciones. Ya estoy en una colección de piedras que se los he mostrado por el tiempo, pero obviamente no la podemos dejar a manos de todos. Ya sé, Gabriel era todavía muy chiquito y él todavía no sabía organizarse tan bien. Ahora cuida mucho sus cosas y la verdad es que todos mis hijos, el que menos rompe y que menos es un desastre es este ya. Les voy a mostrar cómo va quedando nuestra sala vacía porque ya estamos llevando todo. Miren, este espacio quedó vacío y una de las cosas que me gusta de esta casa es el piso en mármol. Aunque ya está viejito, de todos modos, las tenía siempre limpio y bueno, la mayoría de mis fotos de vintage las tengo aquí. Claro, mi piso siempre tiene que estar perfectamente limpio para meter la ropa, pero el fondo es este y miren, es muy bonito. Entonces me ha quedado mucha sábila y yo he replantado algunas, pero tengo muchas para regalar. Quiero regalar esta mata, estas dos matas también. Ay, estas dos matas. Tengo estas tres matas en total para regalar y ahí me llama Lele. Bueno, ahí está Yashi. Bueno, ¿qué les decía? Que tenía, he replantado esta y estas dos tengo que volver a replantar. Ayer puse a limpiar esto. Este, bueno. Y estas de acá quiero ya regalarlas, aunque me da mucha pena. Es que lo que pasa es que el balcón allá es mucho más largo que esto es el doble, pero es corto, ¿no? Como hasta aquí, así. Es chiquito, o sea, todo esto. Entonces no puedo llenarlas tanto porque estas recrecen. Estas sí me las voy a llevar. O sea, las voy a arreglar un poquito más porque como ha estado en frío y cuando hace frío esto se hace así, pero allá tenemos como más, es más cubierto nuestro balcón. Entonces, estas me encantan y pues voy a tratar de replantar algunas, pero si no, la mayoría les voy a regalar. Voy a ver si quien vive aquí, que se las quiere llevar, este, encantada, ¿no? La planta que tengo que llevar, pero como está con las espinas, todavía damos un poco de tiempo para llevarla. Y ya, ya casi sacamos todas nuestras plantas. Tenemos este de aquí, que le tenemos que poner un palo porque miren, está ya pesadísima y está que le salen las florecitas. Y pues lo último que vamos a llevar son aquí las, los laguitos de Lele. Que ustedes lo ven así, es porque en invierno no crece nada, es muerto, pero apenas comienza en verano, es como donde crece la flor de loto. Esta misma agua comienza a florecer, llena de flores, llena de plantas, bambú, en fin. Aquí también debajo hay bastantes cosas. Primero haces clic aquí, clic derecho, clic derecho quiere decir con esto. Ahora está su tiempo. A ver ahora, mete con... Save, save image. Haz, save image. De guardar, salvar. Muy bien. Ahora, esto lo achícalo. Con el verde lo achiques. Muy bien. Muevelo aquí, muévelo aquí. Ok, leave it there, stop. Ok, now file. File. Green view. Due. Tres. Ah. ¡Muenos sirve! embuda. Tres. Tengo que ver cómo hemos trabajado hoy día, que al final hemos traído casi todas las plantas, no traemos casi nada ya, creo que la rutina, y ahora les voy a ver más o menos cómo hemos fijado las cosas, pero así no va a estar, ustedes saben que se necesita más concentración una vez que nos quedemos ya aquí a vivir definitivamente. Pero por el momento pues así se ve ya, como que con las plantas, con la luz, miren, nuestras bebitas, y bueno, qué bueno que le dejamos aquí a la mesa el sticker para cubrirlo por el momento, esas son todas las plantas que trajimos esta vez. Como ven, esas luces también las pusimos, todas las luces son pequeños detalles también, todo. Y este, pues este sería mi escritorio, claro que vamos a poner algunas cosas, necesitamos una luz especial aquí, plantas, todo, y esto acá le vamos a cambiar de lugar. Y el cuarto de los niños, de los varones, ya casi casi está la luz así. Esta luz sí es media blanca, no es amarilla, pero ellos cada uno va a tener su luz especial. Yana, pues vamos a ver ahorita porque tenemos espacio para poner, todavía tenemos que cambiar algunas cosas. Esto de acá se va, esto es por el momento, para que los niños metan un juguete sin pensar en el orden. Pero todo esto, miren, aquí les he dejado algunas plantas. Y vamos a ver cómo queda porque nos faltan muchas cosas aquí. Miren, al final les hice ver, esta es nuestra nueva luz, la compré, todas las luces, casi todas las luces las decidí yo. Solo Lely decidió, creo, dos veces. Y bueno, traje esta de acá, que es mi armario donde, bueno, miren, me lo hice hacer en Ikea, que pues justo lo encontré para el espacio que tenía. Necesito limpiarlo porque ha estado allí casi casi en desuso, pero esto lo compré pensando en mis cosas personales, sí, make-up y accesorios. Pero como han visto, tengo un montón de espacio en esta habitación. Y como ven, pues así va quedando, pero ustedes van a ver todo ya un todo cuando esté listo. Así es que me voy a perder por unos, unas cosas se las van a perder de todo. Me gusta que estas luces del corredor se pueden apagar en cualquier parte de este pasadizo porque es muy largo, ¿no? Y yo digo muy largo porque con la casa que teníamos el pasadizo era... A mí me encanta vivir así, o sea, yo es feliz si así quedara. O sea, yo sería la más contenta, chicos. Si así quedara, estaría más que contenta. Pero pues así no va a quedar. Así no va a quedar, vamos a tener que meter algunas cosas. Nos falta también el lugar para las plantas. Así es que espero sus ideas aquí en los comentarios. Bueno, es aquí y vamos a irnos al gimnasio. Hoy día mi hermana también hace un día de práctica. Y aprovecho para que me enseñe a usar algunas máquinas. Porque aquí no tengo a mi personal trainer. Porque me inscribí a otra sede. Entonces yo ahorita no quiero gastar plata. Porque estoy gastando todos los muebles. Que felizmente ya terminamos los principales. No nos falta nada más. Hoy día van a terminar de hacer la cocina. O sea, de terminar la parte de metar las paredes. De cerrar ya todo. Y pues solo esperamos el mueble. Sí, hoy día se acaba. Pero porque realmente estoy con una ansia tremenda. Digo, tiene que terminar eso porque... Ya al menos es que cuando esté en la cocina todo se va a poder conectar bien. He venido a hacer un poco de shopping. Obviamente el músculo pesa. Así es que tengo que comprarme tallas bien. De más grandes de antes. Yo usaba la S y ahora tengo que ir por la de la. No, yo digo... Hola chicos, ¿cómo están? Ya me hice vlogs ayer. Porque me la he pasado muy contenta, muy feliz con mis hijos. Y aquí ya comenzó a salir un poco más de sol. Y nos ha dado muchas ganas de ir ya al parque. Porque eran dos semanas que no salíamos a ningún lado. Aparte que nuestro viaje será más que todo la nueva casa. Y ahora que ya terminamos, digamos, de comprar los muebles más urgentes. Ya podemos descansar un poco y esperar simplemente que nos llegue la cocina. Que no nos podemos ir hasta que nos llegue la cocina. Entonces no tengo el día exacto porque yo estoy esperando que nos llegue la cocina y poder ya mudarnos. Hoy día estoy comiendo un arroz con verduras. Típico comida india, con verduras y papas al horno. Por eso es mi día de descanso. Así es que nada, quería despedir ya este vlog y meterles mucho, mucho, mucho más en el siguiente vlog. Donde creo, donde van a ver ya un poquito más completo todo. Por el momento todo está ahí. Y esta semana voy a mostrarles un poquito ya de todo. Así es que nada, chicos, yo les voy a dejar. Les mando muchos besos. Voy a almorzar tranquilamente ya que ya Navidía tiene la clase de canto. Es un coro. Ella realmente pertenece a un coro. Así es que está en el coro y yo pues hoy día mi descanso hasta las 4. Así es que nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besos. Chao, chao. Chao.